Ok, bueno pues aquí terminando una hora de una hora de estar en la máquina quemando 310 calorías en una hora 34 de la distancia pues ya ahí como vieron y pues la velocidad esa se detiene en cuanto en cuanto paro pero alcanzó hasta 300 300 320 en velocidad y pues sí bueno este voy a hacer cintura esta máquina creo que son cuatro en uno voy a estar trabajando cintura y ahorita nos vemos en la sala para trabajar plancha ok bye hola que tal y buenas tardes bienvenidos una vez más a un nuevo live a un nuevo en vivo con Maribel Mora ya saben chicas vamos a estar trabajando planchas vamos a estar trabajando pues casi todo lo que vamos a estar haciendo va a ser puro para trabajar el abdomen chicas para marcar nuestra cintura y pues para aplanar esta panchita que tenemos la mayoría pues ya saben que todas las que tenemos bebés a la mayoría si no nos cuidamos que no hacemos ejercicio se nos hace una panza aquí abajo y pues esa panza a veces nos hace sentir muy mal como mujeres y pues hay muchas chicas que se enfocan en un buen ejercicio para bajarla y a mí con las planchas me está dando mucho resultado bueno chicas este yo les quería decir acabo de bajar la ya de arriba de mi recámara acabo de terminar una hora de cardio arriba de mi máquina quemando trescientas doce calorías en una hora bueno aquí en el piso vamos a estar quemando nosotros lo mismo unas trescientas calorías chicas con las planchas que vamos a estar haciendo y pues como ya saben yo ya calenté y ando más caliente que nada un poco asudada como ven aquí se me cansa a ver el otro día no sé qué es un rol de la cara se me van a saber algunas partes más más oscuras que otras pero pues es lo que es su lado bueno sin más que decir vamos a empezar en el piso y como ya saben chicas vamos a empezar a trabajar las primeras y nos vamos a poner en posición agarraza chicas vamos a poner en posición de mancha y vamos a empezar con la primera presentación agarraza chicas vamos a poner en posición de mancha y vamos a empezar con la primera presentación nos ponemos con la segunda y nos ponemos con la segunda y nos ponemos con la segunda y nos ponemos con el antebrazo y vámonos Vamos abajo. Vamos a buscar el mismo cabrón. Hasta abajo. Bueno, claro. Vamos a buscar el mismo cabrón. Ok, reponemos. Chicas, es muy importante que cada vez que ustedes estén en posición de plancha, hay que apretar bien el estómago hacia adentro, chicas. Hay que ponerlo nudo. ¿Para qué? Para que los músculos estén ahí apretando, firme, fuerte y queme más rápido su pancita. Y los músculos de adentro se les vayan portando, se les vayan, ¿cómo se puede decir? Pues se les vayan volviendo a su lugar, chicas, y que les vayan, en vez de ir deslejando placides, les vaya marcando su vientre, que tampoco queremos estar muy marcadas, pero tampoco queremos tener gorritos, chicas, ni queremos tener panza. Pues creo que es la fantasía de toda chica tener una cinturita como la de tal día, y pues tener buena mano, una pierna y una cinturita, chicas, y pues ya saben, eso no se logra comiendo y atascándote de comida. Esta es esta logra con, a base de una dieta estricta y muchísimo ejercicio, y bueno, como ya lo dije, vamos a darle. Vamos con la siguiente plancha. Si ya saben, está abajo. Ok, chicas, vamos por otra plancha más, vamos por el tablón, nada más que esta vez, vamos a abrir un poco el compadre de las piernas. Ok, vamos por el tablón. Ok, reponemos, bien, abierta, vámonos por el tablón. Ok, dos por treinta. ¡Vamos por el tablón, nada más que esta vez, vamos por el tablón. Vamos por el tablón. Tirámonos la pierna. Vámonos por diez puntos. Ok. ¡Vámonos por seis puntos. Reponemos nueve, chicas. creo que si del jueves hasta el día de hoy va a ser un kilo un kilo y unos ramillos eso fue lo que perdió en una semana chicas vamos a ver cuanto cuanto más quiero en esta semana y pues yo aprovechando de ganas bastante, esperemos que más está saliendo por lo menos dos kilos chicas, vamonos ok, vamos hasta abajo ok reponemos yo les quiero decir chicas que es muy duro es difícil hacer ejercicio si es muy duro, es difícil en la vida nada se nos da fácil chicas para todo hay que trabajar hay que trabajar de duro pero con mucha disciplina e importancia vas viendo los resultados creo que ustedes ya lo notaron chicas descubrí varias fotos mías no estoy perdiendo tanto peso porque eso es un bordado no estoy perdiendo tanto peso pero tallas si he perdido bastante chicas y lo he notado porque ya estoy usando tallas más chicas yo estaba poniendo talla de pantalón 18 chicas ahí mañana les voy a decir la talla ya de pantalón ya que estoy usando les voy a decir que talla estoy usando ya pero he perdido bastantes bueno chicas este vámonos vámonos por otra playa vámonos vamos a ponernos en forma de plancha vámonos hasta abajo ok le ponemos ok vámonos abrir y secar vamos por treinta treinta vámonos por treinta no vamos a treinta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Cuarenta. 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 ¡Vamos! ¡Está! ¡Vente! ¡Ok! ¡Ya estamos con las pesas! ¡Vámonos! ¡Dabimos un poco con parte de las piernas! ¡Bajamos! ¡Subimos! ¡Suscríbete! ¡Vamos a estar trabajando! ¡Braso, pecho y espalda alta! ¡Ok! ¡Vamos a nueve! ¡Vamos! ¡Vamos en esta posición! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Si! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Uno! ¡Diez! ¡Vámonos con el tablón! Ya la curia va a terminar Vista señores Hasta aquí Macro y nada Está viendo Hola Karo, ¿cómo estás? Ya casi terminamos nuestros ejercicios, Karo. ¡Júntalo! ¡Hasta! ¡A donde vives ya se me olvidó el nombre! ¡Ya no me acuerdo! Ok, quiero mandarle un saludo y un beso muy grande a Karina Virio que se acaba de conectar y que me está viendo. Pues, un abrazo muy fuerte Karo, si te quieres y te aprecen ya sabes, pues si yo ya tengo rato sin ejercicio. Ya ando toda sudada. Y pues si chicas, bámonos por una plancha más, pero otros tenis que me resbalan. Voy a estar apoyando nomas las puras puntas. Las puras puntas se atienden en el marco de la vuelta porque se me resbalan los pies y me voy a ir a hacer una boca. ¡Venga! ¡Venga! Venga. No te despacio. No te despacio. Ok. Pues bueno chicas, ya saben quiero mandarles un fuerte abrazo y saludos a todas las chicas y chicos que me miren desde Volcanes, desde Tepantla, Jalisco, un saludo a Gabriela Zabanza, que ella vive en Volcanes, Jalisco, un saludo para María Mora y Barra, mi hermana, ella nos mira cuando tiene tiempo, desde Yucla, Jalisco, un besote a mi mamá que vive en Cuauhtla, Jalisco, y chicos chicas, un fuerte abrazo a todos los alrededores de por ahí los pueblos no han tenido ríos, y chicos chicas, ya saben, nada es imposible en esta vida como se puede, nada más es cuestión de constancia, estar los hijos queridos y no paran chicas. Pues bueno de mi parte se fue a todos, los quiero mucho, que yo los bendiga y nos vemos mañana en otro video, bye, bye cuñada.